Conozco tierras lejanas muy preciosas Eso me llena de mucha alegría Pero no olvido mi tierra muy querida Que solo la de allá del occidente Su bello lago mujeres muy hermosas Hacen de uno la vida más feliz Por eso yo no olvido mi tierra linda Que solo la tierra de mil amores Conozco tierras lejanas muy preciosas Eso me llena de mucha alegría Pero no olvido mi tierra muy querida Que solo la de allá del occidente Su bello lago mujeres muy hermosas Hacen de uno la vida más feliz Por eso yo no olvido mi tierra linda Que solo la tierra de mil amores El sabor del mundo ¡Brasiliano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!